Te llaman la consentida Déjame que te llame la consentida Porque todo consigues mi vida con sus portillas Primero tu cariño Mi idolatría Y después mi pasión Mi vida de noche y vida Déjame que te llame mi vida La consentida Eres la consentida Amor de amor Que todito te doy mi vida Pa' que no llores Eres la consentida Mi vida de noche y día Pa' que no llores Pa' que no llores Pa' que no llores Pa' que no llores Música Cuentar que me gusta todo lo que de Chile proviene Me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene Bendita naturaleza, divinidad que confiere La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chileno yo soy Lo repiten sin cesar A Chile quiero, chileno yo soy Lo repiten sin cesar Ríos, montes y praderas A Chile quiero, chileno yo soy La cordillera y el mar A Chile quiero, chileno yo soy Viva Chile, viva Chile Queridos hermanos, en la felicidad de la celebración de nuestros fiestas patrias Nos prevenimos como comunidad educativa para celebrar fraternalmente al escrito en esta yucaridad ¡Gracias! 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 La paz, la caridad y la fe del Padre y del Padre y del Padre y del Espíritu del Señor Espíritu en todos los tuaestras Y con los Ones Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos una vez más en la Casa del Señor para acelerar juntos en la Santa Eucaristía en acelerarse por nuestra Padre. Recomendamos a María Santísima que por su poderosa intercepción puede proteger nuestra Padre. Junto con la Cruz de Cristo, traída de los amores de nuestra Padre, oramos por la Iglesia para que nos, con fidelidad, le vayamos. Compañida, rodeemos al Señor. Escuchamos, Señor. Con nuestra bandera, oremos por todos los chilenos. Para que sepamos comprendernos, respetarnos y ayudarnos con el mismo Padre. Y así, la abandona por el desarrollo de nuestro país. Oremos también por tantos hermanos y hermanas que por su entrega que por su poderosa contribuyen fraternalmente al que está en nuestra Padre. Con María, roguemos al Señor. Gracias. Con flores que les digas, oramos por nuestros hermanos que padecen injusticias, cesantía, pobreza, carencia de educación o cariño. Para que con la intercesión de la Virgen María encuentren acogida y respuesta a su dolor. Con María, roguemos al Señor. Escuchamos, Señor. Con la insignia de nuestra Comunicación Marista, oramos por cada uno de nosotros. para que nuestro aporte en la educación, bajo la conducción de la Virgen María, contribuya a formar buenos cristianos y discursos ciudadanos en nuestra Padre. Con María, roguemos al Señor. Hemos presentado estos signos, pidiendo a Dios que bendiga y acompañe, proteja y custodia a nuestra nación. De manera especial, que lo siga haciendo en cada una de nuestras familias. Roguemos al Señor. Todo esto te lo presentamos a ti, Señor, que vives en reino con los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cordero del Dios que quita el pecado. y todos ustedes se midan a esta cena del Señor. ¡Gracias! 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 sacramento de salvación de tu Hijo, que hemos ofrecido un rezo de gracias por nuestra Patria, danos fortaleza y alegría para que podamos servirte con mayor fervor y alcanzar nuevos beneficios, porque Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor nos guía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuentar que me gusta todo lo que de Chile proviene, me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene, bendita naturaleza, divinidad que confiere...